Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Personal, premio a los ganadores del World Summit Awards Paraguay. Hablamos de una conferencia y premio mundial creado para promover y seleccionar los mejores contenidos electrónicos y aplicaciones tecnológicas con el objetivo de tener una sociedad más inclusiva. En nuestro país varios creativos fueron distinguidos. Los contenidos son seleccionados entre todos los países del mundo, que compiten por el premio en ocho categorías, siendo los ganadores invitados a presentar su producto a líderes mundiales y empresariales miembros de las Naciones Unidas. El Banco Continental ofrece más facilidades a los clientes del Shopping Pinedo. La entidad ofrece promociones especiales a los visitantes, que incluye interesantes ofertas para realizar compras. Este gran centro comercial demostró un crecimiento notable en los últimos meses, lo que impulsa al banco a dar su incondicional acompañamiento. Los clientes que deseen acceder a los beneficios solo deben consultar en cualquier centro de atención del banco. Bankart premia el uso de tarjetas de débito. La entidad lanza una nueva promoción para todos los clientes que realicen transacciones en establecimientos adheridos a la empresa. El objetivo principal es incentivar el uso de tarjetas de débitos, aprovechando así las ventajas para los clientes. La promoción tiene vigencia desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2014. Los clientes pueden ganar hasta 2 millones de guaraníes. NGO presenta el nuevo modelo de cafeteras Moulinex. Se trata de un nuevo equipo con un diseño exclusivo que recomienda la dosis ideal para la bebida. Mini Me y todos los deliciosos sabores de Nescafé Dolce Gusto se encuentran disponibles en la tienda del Shopping del Sol. La presentación fue realizada en este importante centro comercial. Fortaleza Inmuebles y el Banco GNV dan su apoyo al lanzamiento de la Guía de Inversiones del Paraguay. Hablamos de un manual completo que muestra las ventajas de hacer negocios en el país. Esta revista cuenta con 84 páginas y pretende ser una fuente de consulta y apoyo para empresas con proyectos de inversión. Su elaboración se da gracias al impulso de varias empresas que operan en el mercado local. La guía será distribuida a nivel nacional con el diario 5 días. Colgate da su apoyo nuevamente a Operación Sonrisa Paraguay. Las principales cadenas de supermercados y farmacias unirán nuevamente su ayuda para que más niños con malformaciones faciales tengan acceso a un tratamiento integral de la mano de Operación Sonrisa. El público podrá colaborar comprando cualquiera de los productos de higiene bucal Colgate, Colinos, Plax y Tandy. El 2% de las ventas de las marcas mencionadas durante el mes de agosto será donado a la fundación Operación Sonrisa Paraguay. G.C.K. Compañía presentó su nueva línea de La Roche Posay. Hablamos de productos para el cuidado de la piel y el maquillaje. Con más de 25 patentes, esta marca se ha convertido en un importante jugador en el desarrollo de productos formulados para la piel sensible, asegurando la máxima tolerancia y seguridad. De este modo, La Roche Posay cumple con las necesidades de más del 70% de las mujeres que dicen tener la piel sensible. El Banco Itaú promueve sustentabilidad financiera en el mercado local. La entidad presentó su relatorio anual del año 2013. Desde hace años, Itaú Paraguay trabaja en educación financiera. Uno de los ejemplos compete a la parte de pagos de salarios, que es una de las estrategias del banco y que implica enseñar a la gente el uso de su propio dinero. Con esto, la banca avanza y además promueve la sustentabilidad financiera, dijo Viviana Varas, presidenta del banco. Entre las actividades destacadas de la expo mencionamos algunas. Chacomé realizó un sorteo especial entre sus visitantes. La empresa sorteó una moto Kenton 0 kilómetro. Este stand recibió a cientos de visitantes durante la expoferia. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias por su compañía. Que tengan todos un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!